Que uno no necesita una certificación laboral, no necesita una empresa que lo pida, uno mismo se autopide. Yo, Levis Camacho, estos son mis reconocimientos, esto es lo que es mi trayectoria, pido la residencia. Hola, soy Nati. Le damos la bienvenida una vez más al programa de Legal en USA. El día de hoy estará un invitado muy especial hablando sobre su historia real, el señor Levis Camacho. Hola, Levis, ¿cómo estás? Mucho gusto, Nati. Qué bien, un placer. Sé que eres el fundador de Barak Martial Arts, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Una pregunta, ¿de dónde eres? Bueno, soy oriundo de la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Inicié en esto de las artes marciales a los 7 años de edad y hasta la fecha continúo en el medio. ¿Qué hace Levis para decir, voy a salir de Venezuela y viajar a los Estados Unidos? Realmente, antes estuve en otro país que fue Chile, en Latinoamérica. Constantemente había estado viajando por diferentes países con la selección nacional de que enfocara en Venezuela. Eso me permitió conocer y ver diferentes puntos de vista acerca de otros países. Pero, debido a la situación país, en el año 2015, tomé la decisión de moverme, por motivos bastante obvios, a Chile. Allí estuve aproximadamente 3 años. Tuve tiempo para poder renovar mi visa, debido a que siempre tuve por el mismo tema de los deportes. Claro. Y poder venir a los Estados Unidos en el año 2019. Ok. Y cuando tú entras aquí a los Estados Unidos, ¿cómo llegaste a nuestra oficina, a la oficina del abogado Eduardo Soto, para empezar un proceso sobre habilidades extraordinarias, correcto? Sí, es correcto. Yo tuve contacto con dos buenos amigos, digamos, son como hermanos de las artes marciales. Ellos me sugirieron esta oficina, debido a que existían muy buenos resultados. Uno de ellos se llama Freddy Hill. Él me dijo que realmente veía que había una gran pasión por lo que se hacía y que daban resultados. Básicamente creo que nadie hace algo para perder, ¿no? Y por esta razón yo me sentí bastante confiando en la palabra de mis dos amigos, de Brian Rodríguez y Freddy Hill, acerca de la reputación de esta oficina. Vinimos a una consulta y realmente me inspiró esa confianza. Me sentí bastante cómodo con el doctor Eduardo Soto, desde el día uno que comenzamos a hablar. Porque lo particular de esto, y lo que digamos que te termina de convencer, es cuando alguien te habla en base a resultados. No te pone más problemas, sino que te da soluciones. Y entonces es allí donde yo dije, bueno, yo pienso que es aquí. Qué bueno. Otra pregunta que te tengo, ya que decidiste, empezaste el proceso, ¿cómo fue tu proceso desde que tú empezaste hasta que se fue aprobada tu visa? Sí, mi proceso a lo que comienza, estuvimos, digamos que el tiempo se dilató un poco, ya que las oficinas de UCI tenían muchos casos que estaban atrasados por el motivo de COVID, por diferentes situaciones adversas. Y digamos que fue un tiempo un poco prolongado, aproximadamente entre tres años y medio, cuatro años, que es desde el día en que iba a vencer mi estadía legal en este país. Por esa razón yo busqué solucionar, porque una de las cosas que uno tiene que tener para poder calificar a este tipo de visa que posteriormente te lleva a la residencia es haber residido de manera legal en los Estados Unidos, no tener presencia ilegal en el país. Entonces eso fue súper rápido y también muy rápida la respuesta de todo el equipo de trabajo de esta oficina para poder construir el caso, debido a que a veces puede ser un poco extenso, para poder hacer todo esto posible. Todo lo relacionado a mi proceso ha sido en función de las habilidades extraordinarias, de la EB1, porque también tengo, por la situación que tenemos los venezolanos, tengo TPS, pero es algo que no, por lo menos de lo que ha determinado todo, ha sido a raíz de esto, no con el otro proceso. Aunque para los que no sabían, uno puede tener hasta ocho procesos abiertos en paralelo en usage. Y por esa razón, obviamente consulté con mi abogado, me dijo, sí, puedes aplicar, incluso... No importa cuántos procesos tú tengas, lo importante es saber cuál es el que te llega directo a tu logro que tú quieres tener. Exactamente, cuál es el que sale primero, ¿no? Porque también dentro de lo que estaba haciendo estaba la certificación laboral, pero fue lo que me dijo el doctor Eduardo Soto, de que mira, lo primero que salga. Exacto. Entonces, en este caso fue a través de la EB1. La EB1, por tus habilidades. Correcto. Ya que una vez que tu visa fue aprobada, veo que abriste tu propia compañía aquí, como lo que tú eres, un profesional en artes marciales. En las artes marciales, correcto. Correcto. ¿Cómo llegaste a ese proceso? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué haces tú para poder inspirar a más gente que estén en tu misma posición? En mi mismo medio, correcto. Exacto. ¿Qué tú les puedes decir a ellos para empezar? Sí, bueno, no esperé que mi visa fuera aprobada para poder iniciar mi negocio, debido a que yo entré con una visa B1 o B2, que esa me permite o nos permite a cualquiera que sea el titular, poder abrir una compañía en los Estados Unidos. Y si tú eres dueño de una compañía, tú puedes trabajar para tu compañía, no estás incurriendo en ninguna falta administrativa. No estás exacto. Entonces, por esa razón, fue lo primero que yo me inspiré en la palabra barak, es una palabra hebrea que significa humillarse delante de la presencia de Dios. En mi vida, el primer lugar es para Dios. Y estoy aquí celebrando este triunfo para mí y para mi familia, y es gracias a Dios. Yo sé que habrá personas que vean este video que tienen diversidades de culturas, y cada uno, que es un tema y es lo más hermoso de este país, que esa diversidad de culturas, cada uno lo puede encontrar, digamos, que estar en su esencia. Una vez que yo abro, que tomo la decisión, que tomamos la decisión junto con mi novia de abrir esta compañía, nosotros comenzamos a trabajar en función de ello. Ya en el tiempo ya tenía mi permiso de trabajo, por lo que cuando tú haces esta solicitud, a su vez se hace en paralelo a una solicitud de permiso de trabajo. Porque se supone que hay razones bastante obvias. Nadie puede mantenerse durante ese tiempo de espera en este país sin poder trabajar. No necesariamente las personas que piensan que pueden tener una habilidad extraordinaria tienen que emprender un negocio. Ellos pueden ser empleados en su campo de trabajo porque es lo más obvio y es lo que va a evaluar Yusis. Pero para mí fue esa decisión porque sabía que iba a acertar, porque es lo que mejor se hacer. Claro. Es en lo que yo me sentía diestro y que el punto que tú tomaste es muy importante de decir que es el país de las oportunidades. Lo es para quienes salen a luchar por sus sueños, para quienes salen a trabajar. Eso es correcto. Y es así como uno puede llegar a conquistar diferentes cosas. Y lo mejor de este proceso es que en ese tiempo, a pesar de que estaba la compañía, yo no tenía las posibilidades económicas para poder abrir un local como tal. Y comencé enseñando en un parque que quedaba muy cerca del lugar donde hoy día está nuestra academia. Esto me... recordar esto, mirar hacia atrás, y lo digo con bastante propiedad. A veces cuando hay un estrés o cualquier cosa que a veces uno no sabe qué manejar, yo veo hacia atrás y digo, wow, ¿dónde podemos llegar? Y entonces eso como que te renueva esa fuerza, te da esa energía para tú poder continuar. Porque es difícil, ¿no? Ya cuando tú emprendes un negocio, tú tienes que cubrir ciertas otras cosas que quizás antes no estaban, que son gastos extras. Y yo comienzo enseñando artes marciales en ese parque. Cuando yo tengo la cantidad de estudiantes adecuada, que yo dije, ya esto, con esto yo voy a poder sostener mi academia. Yo voy a poder ahora alquilar ese local y al menos va a poder ser sustentable. Y es allí donde comienza ese proceso. Recordar esto me hace un nube en la garganta, así que es bastante... Claro, es bastante emocional ver desde el principio hasta lo que estás ahora. Totalmente. Para cualquier inmigrante en cualquier país, las razones que nos tiene aquí en este país y en donde sea que ustedes están, son las mismas. Y es buscar una mejor calidad de vida. Y salir adelante. Y salir adelante, por supuesto. Eso es correcto. Ya que terminaste todo este proceso, tu visa fue aprobada. ¿Qué viene ahora? Ahora estoy en la dulce espera. Decimos dulce porque, bueno, tú eres venezolana también y conoces el concepto de, bueno, sí, estamos esperando. Sí, Nati, una espera. Pero bueno. Pero gracias, Mario. Mira, una vez que esto fue aprobado, el siguiente paso es... Y ya estoy en espera de lo que sería mi residencia permanente. Porque cuando tú obtienes la... Digamos que una notificación que dan acerca de la I-140, que digamos que es el vértice central en este proceso, porque es lo que certifica que tú tienes unas habilidades extraordinarias. Exacto. Entonces, una vez que ya está aprobada, hay un alto margen de probabilidades. No puedo decir el cuánto por ciento porque no soy profesional del derecho. Sí, exacto. Puedes preguntarme de patadas, golpe y todo eso, yo te voy a responder. Pero acerca de lo que sería ese tema legal, es muy alta la probabilidad de que ya está una residencia ganada, que fue bastante satisfactorio y que es algo que va a cambiar, que está cambiando mi vida, la de mi familia. Es muy importante. Correcto. Hay muchas personas que tienen la misma situación y que quisieran, tú sabes, y no tienen el conocimiento de cómo proseguir o tienen sus habilidades extraordinarias y no saben cómo proseguir a lo que pueda llegar a donde estás tú hoy en día. Mira, ¿cómo ahora que tú tienes tus artes marciales, tu academia abierta, qué sueños más tienes? Bueno, mis proyecciones en este país principalmente siguen abocadas al beneficio de las comunidades porque nosotros transformamos vidas a través del deporte. Es la diferencia de lo que hacen las artes marciales. Tú ves un niño que de pronto fue humillado, fue vejado en la escuela, que perdió su autoestima y que él va recuperando esa confianza paulatinamente y que el proceso más enriquecedor de las artes marciales no viene solamente cuando tú comienzas a hacer esos ejercicios físicos y comienzas a ver cambios en tu cuerpo. Porque yo lo veo y lo experimento día a día con mis estudiantes que dicen que ya se están marcando los apps, que ya tienen cuadritos, que ya sus hombros están ensanchándose. Ese mismo proceso viene también en la parte espiritual, en el sentido de que ellos van teniendo autoestima, de que ellos pueden enfrentar sus miedos, de que ellos pueden expresar sus ideas. Yo soy producto de eso. Si pienso que no hubiese hecho artes marciales, quizás yo no pudiera expresarme a la manera en que lo estoy haciendo ahora. Por la sencilla razón de que fue una de las causas por las cuales me llevaron a hacer artes marciales. Muy lindo, de verdad que sí. Lo más importante es que tienes bastantes niños que estás ayudando. Sí, correcto. Son una bendición. Totalmente. Y una bendición que tú estés aportando a eso también. Totalmente. Fue algo, y fue una palabra clave. Es clave lo que tú estás diciendo allí. Porque básicamente cuando hay un deportista de alto rendimiento, él puede tener una lesión el día de mañana. Y lo que más le preocupa a este sistema de inmigración es qué es lo que viene después. Entonces es allí donde se necesita la ayuda de un profesional calificado, que tenga experiencia en este tipo de casos, para que él pueda tomar las herramientas necesarias para poder demostrar, mira un momento, él ahora es deportista de alto rendimiento, pero el día de mañana él puede iniciar este proyecto, porque usualmente en todo deporte quienes han sido competidores de élite se convierten en entrenadores. Y digamos que te ahorra un camino muy largo, porque cuando tú sabes cómo tener éxito garantizado y tú vienes y comienzas a enseñar en base a tu experiencia y las actualizaciones que van dando en el tiempo, tú tienes un alto margen de probabilidades de poder llevar a esa gente a la cima o esos estudiantes a la cima. Ahora, no necesariamente para ser un buen coach, tienes que haber sido un atleta. Y es allí donde está, digamos, que esa variedad que existe en todo el tema deportivo. Yo hablo de las artes marciales porque es lo que yo hago, pero cualquier persona que haya sido un entrenador de fútbol, de tenis, que reúne las características que exige para poder ser elegible, que son diez puntos de los cuales tienes que clasificar en tres. Uno de ellos, haber sido reconocido o haber recibido algún reconocimiento internacional en al menos dos países. Es lo que establece la ley, pero siempre el profesional del derecho, si tienes veinte y fueron veinte países diferentes y tú llevaste con éxito y ganaste, tienes que hacerlo. Porque es lo que, como dicen, hay un principio, lo digo porque de profesión soy investigador penal y criminalista. Ahora hago algo absolutamente que no tiene nada que ver para lo que estudié. Es increíble. Pero, como dice, hay un principio de la criminalística que dice, es preferible pecar por exceso de evidencias que por falta de. Y entonces, por esa razón, claro, mira, cuando yo estuve armando mi caso, dos personas las cuales les deseo el resto de mis días, pediré por ellos porque sean de éxito, que fue el abogado Romel y Soraya Salas, que fue una persona que yo molesté durante ese proceso casi que todos los días. Así que siempre tuve la disposición y fue algo que realmente me hizo sentir en bienestar. Era como estar conversando ahora contigo cada vez que yo le preguntaba algo, que yo sé que quizás fui porque, mira, es un momento de tensión en el que tú quieres que todo salga bien porque nadie apuesta a algo para perder. Entonces, cada día que yo le preguntaba, por cualquier cosa y sí es muy importante de que tú cuentes con personas que estén a tu lado porque hay detalles mínimos que hacen grandes diferencias. Y hay palabras y términos específicos dentro de este mundo jurídico que para poder acertar tiene que ser expresado de la manera adecuada. Puedes tener un buen caso, puedes haber sido un buen deportista, un buen coach, pero si tu profesional no cuenta con esas habilidades y destrezas, no estás haciendo nada. Y es bastante, yo entiendo, a veces mucha gente dice, mira, no, es que es un proceso costoso. Sí es costoso. Pero, ¿cuánto cuesta el bienestar para ti y para tu familia? Levis, fue un placer haberte tenido en el programa el día de hoy. Que sigas creciendo en tu academia. Muchas bendiciones. También, la recibo. Y que sigas adelante. Un placer haberte tenido aquí. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora que conocimos la historia de Levi Camacho, ahora estaremos conociendo la parte legal con el supervisor del departamento de visas. ¿Cómo está, Romel? Mucho gusto, mucho gusto. Bueno, el caso de Levi Camacho es la categoría EB1, que es habilidad extraordinaria. Él demostró que, él es karateka, y demostró que ha tenido premios, ha tenido reconocimientos a nivel nacional y a nivel internacional, pues como karateka. Y tiene artículos en el periódico, artículos online. Obviamente, si uno gana cierto premio, reconocimiento, pues tal vez va a tener artículos online. Y por eso medio él obtuvo la residencia. Entonces, esto es importante que sepa que la habilidad extraordinaria es para cualquier categoría, para cualquier profesión. Entonces, ejemplo, él como karateka está en la categoría de deportes. Pero también puede ser para alguien que ha sobresalido en cualquier otra profesión. Yo puedo ser un arquitecto, que he hecho ciertos proyectos muy importantes en mi país, ciertos proyectos de infraestructura. Y entonces, sí, yo demuestro que he recibido reconocimientos como arquitecto. Si he recibido, si tengo artículos en el periódico, el arquitecto fulanito tal, tal, hizo este centro comercial, o hizo este edificio, o hizo esta estructura, pues eso es parte de la evidencia. Como digo, la habilidad extraordinaria se aplica a cualquier profesión. No está restringida a ciertas posiciones. Entonces, en ese caso, él estaba en la área de deportes y solo ya está esperando su residencia. Su residencia, wow, increíble. Una pregunta, Rommel. ¿La persona puede ser de cualquier país del mundo? Sí, puede ser de cualquier país. Aquí no hay limitaciones de que ciertas nacionalidades califican para la visa y otras no. Ok. Sí. ¿La persona tiene que permanecer legal dentro de este país mientras que está en el proceso de la visa? Buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. La persona tiene que estar legalmente acá para que pueda obtener la residencia dentro de Estados Unidos. Ahora, si no está legal, tiene que consultar con un abogado de inmigración para ver el tiempo de ilegalidad y a ver si es elegible para este tipo de caso, pero también se podría hacer proceso consular. Entonces, la persona, la aplicante, pudiera obtener la residencia en su país. Si la persona tiene familia, ¿con ese tipo de visa puede cubrirse la familia de esa persona? Sí, exactamente. Incluye el cónyuge y incluye los hijos menores de 21 años. Todo. Si hay la prueba en el caso, entra toda la familia, pues, el cónyuge y los hijos menores de 21 años. Más o menos, ¿cuánto tiempo dura un proceso de una visa de habilidades extraordinarias? El aplicante tiene la opción de hacerlo por el proceso normal, que se demora aproximadamente un año, un poco más de un año, o puede hacerlo por el proceso acelerado, pagando 2.500 dólares de extramigración. Está hablando que en tres meses puede tener una decisión. Oh, bastante rápido. Bastante rápido, bastante rápido. Increíble. Sí. Ya que dice que la persona califica, o sea, los beneficiarios, el beneficiario igual, o sea, si él entró con su visa, ¿su familia puede también calificar después a la residencia o solamente llega hasta la visa nada más y después la familia tiene que buscar otro tipo de proceso? No, no. Como habíamos hablado, se puede incluir el cónyuge y se pueden incluir los hijos menores de 21 años. Hasta la residencia. Todos, todos, es un paquete que es, o sea, ellos son dependientes y son aplicantes que se denomina aplicantes derivados y prácticamente aprobándole el caso a él, la inmigración les tiene que aprobar a ellos. Y en el caso de él, que él básicamente le hizo la visa como atleta o como coach? Él lo hizo como atleta. Como atleta. Hay ciertas personas que obviamente empiezan como atleta, ¿verdad? Tienen un cierto reconocimiento, cierto éxito como atleta, pero ya con la edad, ¿verdad? Uno no va a ser pelotero ni va a tener 60 años en la canateca. Pero muchas de estas personas progresan a ser entrenadores, ¿verdad? A ser coaches en su profesión, ¿verdad? Entonces, hemos tenido casos similares de personas, exitosamente, de karatecas que empezaron como atletas, pero ahora son coaches. Tienen, por ejemplo, colegios de martial arts, de artes marciales, y son entrenadores, son coaches, y han sobresalido también como entrenadores y coaches. Y entonces, teníamos un caso de que este entrenador tenía clases para niños que tienen autismo. Y entonces, porque uno también tiene que demostrar que viene a ser algo positivo aquí a la comunidad, porque uno se está pidiendo uno solo. Una de las cosas importantes en esta categoría es que no se necesita un patrocinador. Uno se autopide. Yo creo que tuviéramos que haber empezado con un principio, aclarar esa parte, que uno no necesita una certificación laboral, no necesita una empresa que lo pida, uno mismo se autopide. Yo, Levis Camacho, estos son mis reconocimientos, esto es lo que es mi trayectoria, pido la residencia. ¡Oh, increíble! Eso no necesita patrocinador, no necesita una empresa para poder hacer eso. No necesita patrocinador, autopetición. Exactamente. Puede ser entonces cualquier profesión, no necesariamente como Levis tiene que ser un atleta. Así es. Cualquier profesión. Cualquier profesión. Que tú puedas mostrar que tienes una habilidad y fuiste... Exactamente. Y voy a hacer algo muy importante para los artistas, los músicos. Ok, porque hay muchos músicos en Latinoamérica, específicamente en Colombia, en Venezuela, pero todo aplicaría a todo Latinoamérica, que tienen un cierto nivel de reconocimiento. Ahora no estamos hablando que tienes que tener la documentación de Shakira, ni la documentación de Carlos Vives. No. Alguien reconocido aunque sea pequeño. No estamos pidiendo que tengas un Grammy, no estamos pidiendo que hayas vendido 10 millones de discos. No. Si tú tienes... Si tú has sido parte de un grupo musical, sin embargo, no solo aplica para el artista individualmente, por ejemplo, de Shakira, pero por ejemplo, si yo soy miembro del grupo Nietzsche, ¿verdad? Una banda. Y yo soy parte de la banda, y yo tengo un... Yo toco un instrumento importante en la banda, por ejemplo, yo se lo he hecho específicamente a percusionistas. Y es una posición muy importante, por ejemplo, en la salsa, en la música salsa. Y estas personas han obtenido la residencia porque el éxito del grupo, porque ellos han sido parte importante y crucial en el éxito del grupo. Entonces, si sale el grupo Nietzsche, en el... Todo el mundo... ¿Quién no sabe el grupo Nietzsche? Todo el mundo lo conoce. ¿Quién es el grupo Nietzsche? Un grupo muy famoso. Exactamente. Y Carlos Vives, ¿verdad, Shakira? Pero el equipo que ellos tienen son músicos profesionales. Ellos no tocan música ellos solos. Tienen un equipo profesional, una banda, un percusionista, tiene los trombones, ¿me entiendes? La batería, lo que sea. Entonces, si yo soy un músico con una trayectoria exitosa, ¿guess what? ¿Qué sabes? Pudieras haber la opción de aplicar para la habilidad extraordinaria. ¡Wow! Es interesante, porque hay muchas personas que obviamente tienen un título profesional y han ganado premios en sus países y no saben que pueden venir a este país con una visa de habilidad extraordinaria. Rommel, ¿la persona necesariamente tiene que estar dentro de este país para poder aplicar esa visa? No, no, no. Uno puede aplicar estando afuera de Estados Unidos. Eso se hace por medio de la petición de trabajador inmigrante. Se hace la autopetición de uno mismo, como estábamos hablando. Pero eso uno lo puede hacer adentro de Estados Unidos o afuera. Ya, cuando la persona está afuera, obviamente tendría que hacer un proceso consular. Así mismo. Así mismo. Entonces, tendría que pasar su proceso para poder... Exactamente. El caso se somete inicialmente con migración y después, si todo sale bien, es aprobado, es transferido al consulado. Interesante. Muy bien. Muy buen punto porque hay personas que quisieran saber sobre estas visas. Así que cualquier persona, cualquier músico, cualquier profesional, arquitecto, ingeniero civil que piensa que ha tenido, bueno, que tiene reconocimientos y que alguna entidad gobernamental le ha dado un tipo de certificado de reconocimiento, tiene artículos online de periódicos que ha sobre, me entiende, sobre su trabajo. Lo importante es mostrar. Demostrar exactamente y nosotros podemos evaluar el caso y darle un estimado de las posibilidades de ganar. Perfecto. Bueno, Rommel, fue un placer haberte tenido otra vez aquí en el programa. El placer es mío. Y muchísimas gracias por habernos explicado todo sobre las visas de habilidades extraordinarias. Un placer estar aquí. Bye. Gracias.